¡Suscríbete al canal! Tengo pinturas de acrílico de diferentes marcas, diferentes colores. Tengo también pinturas de también tipo marcador, como tengo las parkour, como tengo las pascas, que son básicamente plumas de acrílico. Mis brochas, obviamente, y un sellador, que en este caso es el Rust-Oleum Clear Glass, es con brillo. Así que, bueno, pues, sin más ni más, vamos a empezar. Y bueno, primero que nada, voy a estar usando el yeso. Tengo este yeso para cubrir todo lo que es la silla. Y ya voy a estarla cubriendo toda completamente de blanco para así tener una base más sólida para cuando entremos con la pintura de acrílico. Así que voy a pintarlo toda completamente con este yeso para preparar la superficie. Y después, utilizando mi pistolita de calor, voy a secarlo para... Simplemente para que el proceso sea más rápido, que en realidad se puede secar al aire también. Y bueno, ya está completamente cubierta y seca. Y ahora sí voy a entrar con mi pintura de acrílico. En este caso voy a utilizar esta, que es una color violeta para la base. Quise utilizar esta porque es un color bajito. Y voy a estar haciendo esto con tema de Hocus Pocus. Entonces creo que este color va a combinar bien con los otros tonos que voy a utilizar. Sin embargo, no es tan fuerte para que se pierdan los demás. Igual voy a utilizar mi pistolita de aire caliente para acelerar el proceso. Y listo, ya está completamente cubierta y seca. Y ahora en esta área voy a estar haciendo lo que es el diseño que escogí. En este caso, como les digo, va a ser de Hocus Pocus. Voy a hacer las tres brujas. Entonces voy a hacer una luna y las tres brujas en esta parte. Simplemente voy a hacer como un tipo de garabato. Ya que voy a, obviamente, pintarlo. Pero nada más quiero tener como ya listo el dibujo, el diseño. Para ya después entrar con mis pastas o con mis pinturas de acrílico para empezar a pintar todo. Pero sí, eso es justo lo que estoy haciendo ahora. Ahí está ya el diseño. Como les digo, algo muy sencillo, nada perfecto. Porque eso no se va a ver. Eso es más que nada para tener ya mi base para empezar a pintar. Y bueno, como ven, aquí ya entro con mis pastas. Utilizo mucho las pastas para esto, ya que son espacios pequeños. Y además es básicamente como si fuera un libro de pintar. Básicamente estoy rellenando lo que ya dibujé. Y pues lo único es que las pastas, las pinturas de acrílico o bueno, las pinturas de acrílico en el marcador no tienden a, no se pueden como combinar o mezclar vaya. Entonces, sí van a ver que hago muchas como líneas para combinar colores. Como uso un, por ejemplo, un naranja y uso un rojo. Y luego van a ver que uso el verde más claro y un verde más fuerte y un amarillo. Y así juego con los colores, pero todo con líneas. Porque es muy difícil de combinar este tipo de marcadores. Pero realmente me gusta usarlo porque hace todo como más fácil. Si tienes que estar con una brocha ya que eso queda más preciso. ¡Gracias! Y vean, para el cabello de ellas usé unas pascas brillosas. Se ve bien bonito. Y bueno, ahora voy a estar trabajando en la luna. Y para la luna voy a utilizar un gris. Y después voy a agregar un poco de blanco. Combinando como, como tratando de mezclar con una brocha. Y ya después entro con un pasca en blanco para hacer unas líneas. Para darle como más brillo. Y bueno, ahí quedó ya. Y como ven, utilicé muchas líneas como les decía. Porque los colores no se realmente combinan. Pero me gusta como queda este efecto. Y de las líneas. Y bueno, ahora voy a delinear todo en negro. Porque eso va a dar como más detalle. Lo va a hacer como que todo resalte. Versus lo que es lo violeta de las líneas. Y ahora con un pasca en blanco voy a poner luces. Pues y bueno, voy a agarrar esta pintura azul súper oscuro. Y con esta lo que voy a hacer es que voy a agarrar esta como tipo esponjita. Una brocha pero de esponjita. O sea, básicamente una esponja con un palito. Y voy a como a quitarle el color. La voy a manchar el color, la voy a quitar el color. Y voy a empezar a manchar toda la silla. Esto va a dar un efecto casi como si fueran nubes. No eran realmente nubes. Pero para hacerlo ver como que es de noche. Dar esa impresión de que es de noche. Entonces voy a hacer esto en toda la silla. Y no lo hago directo, simplemente como les digo, lo mancho y quito en el papel. Y luego ya lo hago para que no quede tan marcado. Y voy a hacer lo mismo con blanco. Y esto le va a dar un poco más de luz. Tengo así. Ahora voy a estar agarrando un pasta en negro. Y voy a estar haciendo como un tipo árbol. Básicamente voy a hacer como una línea, pues, chueca vaya. Porque se supone que son como un tronco de árbol así todo seco. Y simplemente voy a hacer así como zigzag lines. Como puras líneas yendo para diferentes lugares como que si fuera un árbol seco. Y continúo en la parte de abajo. Y ahora con un lápiz voy a escribir una frase. En este caso pues obviamente es de Pokes Pokes. Así que voy a poner la frase de Pokes Pokes en la parte del medio. Y lo voy a hacer con un lápiz. Ya que mi letra no es muy bonita que digamos. Entonces para evitar errores o si puedo borrar. Lo hice con lápiz primero. Y ya después voy a entrar con una pasta para delinear todo. Y listo. Ahora voy a agarrar un pasta pen en blanco. Y voy a hacer puntitos en toda la silla. Eso va a hacerlo parecer como si fueran estrellas. Ya que quiero que dé la impresión como que es del otro. Y ahora voy a agarrar este Sparkle Varnish. Es un barniz pero con brillo. Y le voy a estar poniendo a toda la silla. Quiero aclarar que cuando estaba haciendo esto. Me di cuenta que en la parte donde están las letras. Lo puse este Sparkle Varnish. Y como que se me estaba como manchando. Entonces sí. Eso no lo puse en la parte del asiento. Y trate de evitar el árbol también. Porque no funciona bien con lo que es Pascu Pens. Puedes pintar sobre acrílico más no con las plumas. Entonces sí. Esto no funciona en pasta. Y bueno. Eso lo utilicé para el brillo. Pero en realidad voy a sellar todo con este Ultra Glass Clear. Y es en spray. Y listo. Y ya había puesto el spray. Estaba seco. Y me gustó muchísimo como quedó. La verdad es que esta silla quedó mejor de lo que pensé. Realmente me gustó muchísimo. Me gustó como se ve así como si fuera de noche. Con el azulito. El blanco. Las estrellitas. Y vean como brilla por el Sparkle que le puse. Entonces sí tiene como destellos de brillo. Me gustó muchísimo. Les digo. Lo único que no pude ponerle a las muñecas. Porque pues iba a dañar las imágenes. Pero me gusta muchísimo. Y bueno. Ya esta la puedo utilizar para ponerla en mi casa de Barbie. Para mis muñecas. Creo que estaría genial para Halloween. Pero también puede servir para otras cosas. Pues por qué no. Les digo. A mí me gusta para Barbie. Pero en realidad puede ser para decorar una oficina. Cualquier esquinita de tu casa. La verdad queda súper bonita. Y pues fue bastante divertido. Esa silla de hacer. Déjenme saber. A ver si ustedes hicieron una sillita. Con qué tema les gustaría hacer. Con qué tema lo hubieran hecho. O déjenme saber también. Qué dibujo les gustaría. Para algo así. A mí la verdad. Este tema me encantó. De hoques poques. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye mis hermosos.